Pienso que Dios cuando creó la flor se inspiró en ella El universo conspiró porque es tan bella Si pudiera confesarle lo que siento Con las estrellas invitadas le haría un concierto Pero está comprometida y no se lo diga Pero está comprometida y que no se entere Tal vez el viento se lo haga saber Quizás la luna que la alcanza a ver Puede que el cielo, la noche y estrellas le van a contar Que muero por ella Que muero por ella Que muero por ella Tal vez mi indiferencia le haga pensar Que de algún modo ella me cae mal Pero es tan solo por disimular Que muero por ella Que muero por ella Que muero por ella Por qué no la conocí antes que él La historia ya estaba escrita El destino fue cruel Por qué no la conquistó mi amor primero Si yo ya la conocía Solo en mi sueño Pero está comprometida y no se lo diga Pero está comprometida y que no se entere Tal vez el viento se lo haga saber Tal vez el viento se lo haga saber Quizás la luna que la alcanza a ver Puede que el cielo, la noche y estrellas le van a contar Que muero por ella Que muero por ella Que muero por ella Por qué no la conocí antes que él La historia ya estaba escrita El destino fue cruel Por qué no la conquistó mi amor primero Si yo ya la conocía Solo en mi sueño Pero es la novia de mi amigo Y no se lo digan Pero es la novia de mi amigo Y que no se entere Tal vez el viento se lo haga saber Quizás la luna que la alcanza a ver Puede que el cielo, la noche y estrellas le van a contar Sin pretender una esperanza Doy al destino la razón Quedándose en mi pecho Un desolado corazón Un desolado corazón